Se acabó el velorio, dale con la palma Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Esto es para que mueva la chapa Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy después que tú no estás aquí Si yo hubiera sabido que tú eras así Hace rato que yo me había ido de aquí Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Muévela, 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 muévela Esto es para que mueva la chapa Muévela, 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 muévela Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Yo no voy a buscarte, tú no me haces falta Yo voy pa' la calle esta noche en alto Yo quiero rombo, yo quiero yeka Me voy rula y hasta aquí a maneta Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Dale con la palma KT, KD1, papá Dios ya en el cielo Comandando la tropa Somos Topo Point, Mr. Colega Christian Music, Harry la Catedra Arrogantes Music Agradeciéndole a todos y cada uno de los DJs que me apoyan Son míos Juga Chupitero